Todo listo ya Bocho Todo listo ya Agárrate porque ahí viene el chico temido Agárrate wey Agárrate porque ahí viene el chico temido También en un taquito Te traiciono Está lista Así es como vamos a chambear ahora en Sila Guanajuato en Sopeña la Bella Acabón Refuerzo de este lado Tachis Al tiro porque se te viene ¿Qué quieres wey? Agarra un case para que te subas wey Ya está lista la pista de dance El día de hoy Sopeñita la Bella Bocho Aguas wey Que te van a aventar al chico temido wey Aquí andamos aquí andamos toda la bandota Están todos invitados aquí con sonido pirata En buena onda Ya se la saben El ocho chavito y la chandrina Rata aquí Aquí en la Sopeña la Bella En buena onda Ya con eso Ya con eso Ya está listo Todo preparado Hoy nos toca Hoy nos toca aquí en Sopeña la Bella Y el día de mañana Nos vamos a Eh Rey de la aguja Mañana es Producense el morro Lo hace posible El sonido pirata Pachuca y Hidalgo Mañana Mañana Eh Trae las agujas Vienen 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 de una vez Vienen de una vez Todo listo ya Invítatelos de una vez Invítatelos Hola Me he invitado aquí en Sopeña la Bella Hoy son la timba Son los piratas Jalense, bandasero, bronca Todos invitados Ah cabón Uriel Todo listo en tu Colonia natal Sopeñita la Bella Miguel Todo listo ya Convítate mi Julián Véngase bandera Véngase Toda la banda invitada Toda la banda invitada Usted llega Usted llega La Chilindrina también Ah cabón Si Viene comida y todo Dile Venga 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 Vamos a Saludar Aquella La banda De aquel lado Hola Hola Vamos a saludar a la banda De este lado Sonido La timba Sopeñita la Bella En buena onda En buena onda Y sin en cabrona Estaba el micrófono Prendido Lalo Ponte abusado Estaba el micrófono Prendido Rey de la Buja Todo listo ya Sopeña la Bella Sopeñita la Bella Ahí está La banda De sopeña La Bella En buena onda Y sin en cabrona Ahí está Vámonos Bocho Ahí está Sonido La timba Ya te alejaste mucho Barrio No sé Qué mala cara Viste papá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos yo! Eso, 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 eso No sé Goza El litro de muerte Gracias a la gente Que bonito se oye ¡Mirama! 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 Todo listo ya Así es como andamos chambeando en Sopeña la Bella Gracias a la gente ya tenemos dos dos modos ¡Gracias! 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 Déjense el sabor, vamos a bailarla Déjense el sabor, vamos a bailarla Así que suele cumbia Allá anda el piratita lleno de ilusiones Probando un modulito de dos modulitos que ya tenemos, Uri Gracias a Dios, dos modulitos ya no van a estar de aquí cargarlos Déjense el sabor, vamos a bailarla Déjense el sabor, que bailes a peña la bella Donde se baile se goza y se fuma en la masa rosa Déjense el sabor, mañana nos vamos Mañana de hoy mediante ya nos vemos en Huachuca y Hidalgo Traduciones en borro, vayas, vayas, vayas A ver mi bucho, unas palabritas aquí a su peña la bella Mi bucho, unas palabritas aquí a su peña la bella Mi bucho, unas palabritas Ya con eso, buchito, muchas gracias Gracias por tu participación Bueno, que sí, vamos a saludar nomás y amena Ya llegan, ya están aquí los cobras trece A San Morir, el cuñado, el chico, Salgario, el fiel, el once Para Gladys, el gato, Lisbeth, para Lupita, para Marclay Para el pelón, para Gaby, Gaby, el chupón, Lupita, Lisbeth, Rodrigo Para Rodríguez, Lisbeth, Rodríguez, el pollo, Adrián, niña Para Ángel, el pinga, servicio, el viejo, el viernes Y toda la cubriza que pasaron Consumieron la comida en su peña la bella Y así, señor Hoy nomás Venga ese sabor A Pocho Que buena onda Sin encabronarse Ya llegó el rey de la aguja Venga ese sabor Vamos a bailarla Que vale su peña la bella Baila, baila, baila Baila, baila Pirata Oh, perro Oh, perro ¿Qué no? ¿Qué no? Pirata Bien de la vida Sonido pirata Sonido pirata Ninguna onda Sin encabronarse ¿Dónde está la computadora? No, la otra Ya te la instale el programa y todo Ya ves que Iván ocupa computación Ahí está una rolota colombiana Me viene para el EDR ¿Cómo de que no me voy a EDR? Espérame hijo, espérame Déjame ver por si hay mucho aire No, ¿qué hiciste? Mira, el botón del procesador Te avienta mucho Ahí está, ¿qué te parece? Ay papanta, tus hijos vuelan Ay papanta, tus hijos vuelan Deja nomás, compra un camión más grande Para cargar la leña Guay Pon las luces ahí hijo A ver, programalas Porque yo te mandé el programa Las escenas así Pero fíjate a ver si están bien Deja que cale el otro sonido Ponle mute allá Deja que cale el otro compañero Vámonos Un saludito para Incorregible de la zona sur Porfirio Lorenzo Ciudad de México Saludotes Parte del sonido pirata Pa' allá Pa' acá Los días de amor Descubrenme sencillas Porque te teniste tú No cuenta Ahí está mi Adri Saludotes Papá ¿Cómo anda mi Adri? Y de aquí andamos Ahora nos tocó andar el sopeña la bella Andamos el sopeña la bella El controlador paño Ahí lo tengo en la casa Se llama la que se terminó Se llama Lágrimas de amor Sí, ahí lo tengo Eder Ahí lo tengo mi Eder Nada más que Ando haciendo un case Para que se mire bonita la cabina Ya tenemos que corregir Muchos detallitos Vamos a arreglar la cabinita Por ahí Vamos a bailar Pa' allá y pa' acá No, no se preocupe Ya cálenle si quieres ¿Quieres decir? ¿Te puedo traer la memoria? Tremela Sí Sí, adelante Échamela pa' acá Trae un agapador también Oye, tráetelo papá Adelante Mañana vamos a Pachuca La Loran ahora resulta que hasta allá nos bloquean Si la ponemos ¿Qué pasó con eso? Pues ahorita la voy a arreglar al estilo sonido pirata Nueva versión Pero va a quedar chida Eso más Y una vez La voy a arreglar aquí delante de ustedes A ver qué les parece un arreglo en la Lorana Vamos a arreglarla Vamos a arreglar la Lorana de otra formita Pa' que no nos la bloqueen El zapato El zapato El zapato La arma tiene 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 zapato Gracias por ver el video. 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 No, déjame verle. Va en Vega, güey. Para que se vea la computadora en Vega. En la Vega. Miren la luz, la computadora, las luces, anda haciendo milagros acá el muchacho. Ah, no, pues le pusiste de HDMI, acá traigo el cable de VG ahí, güey. Con la firma de Chame y ya está. No sé, güey. Pues cálale, güey. Cálale, en ese... ¿Cuál es el otro cable? Aquí lo traigo. Taca, 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 t Mira, ahí está ya, güey, aunque sean dos partes, pero se ve, güey, tú haces el milagro ese hijo, pero ahora, eh, eh, morro, eh, eh, güey, eh, güey, no me pierda la fe, güey, mire ahorita con qué está moviendo las luces, mire, eh, no me pierda la fe, güey, con qué está moviendo las luces, pero ahora que traigo una pinche consola pa' moverlas, güey, a ver, güey, qué, aguánteme, güey, aguánteme las carnitas, güey, ya me lo compro el boleto de la lotería, taca, 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 cámbiala pa' acá, es este cable, a ver, a ver, este cable no ha de servir, hijo, taca, 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 Mexicana, El Pueblo, Luis, El Chiquirín, El Esmaile. Ah, no, no se copió nada. Yo las metí. Si no vuelve las a meter, güey. ¿Te las meto? A ver, déjate. No, ¿para qué te salí? Déjase las meto, Cuco. Métete. Yo soy bueno en eso, güey. Déjase las meto, güey. Mira, fíjate cómo se las meto. Mira, fíjate, hijo. Fíjate, bien trucha, hijo, eh. Mira, hijo, acuérdese que su papá le va a enseñar todo lo que sabe. Este le se mete aquí y luego le dice abrir y luego usted se va a venir a escritorio y busque una carpeta que diga escenas. Busque una carpeta que diga escenas por aquí. A ver, ahí le va. Este nomás le dice sí y luego aquí le da un sí. Mire, y ahí están las escenas ya. Y luego usted se va a meter aquí y luego ya de aquí las va a mover. ¿Ok? Yo lo enseño, hijo. Nomás téngame calma y paciencia, hijo. Pero, Cuco, ya lo conectaron. Ahí está. Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Que te lo echen en unos tacos con salsitas Cabón, ya te encabronates Ya te encabronates Ya con eso Y luego ya te vienes aquí Le aprietas aquí Le subes volumen aquí Y luego ya nomás te fijas si se oye aquí Ah, bochito Ya me chingaste Ahí está chavos Saludos a toda la gente que se reporta de parte de Sonido Pirata Ahorita aquí, mañana ya Pa' allá y pa' acá Hola Timba, Sonido Pirata y Sonido Munra Hoy compartiendo aquí la pista de baile en Sopeña la Bella Eh, Sopeña la Bella Dicen que Donde hasta el miedo tiene miedo Dicen que el miedo tiene miedo Echamela Te grabo el baile O que te le pongo música O que quieres Luis baile Y también si quieres Órale pues Ahorita te la paso Va que bacana Ahí está Mañana primeramente Dimele algo al bocho Ahora se cree la crema innata El bocho se cree la crema innata Ahí va el pirata señores Pa' que vayan viendo Yo les voy enseñando lo que Lo que Semana por semana Gracias a Dios y a la gente Vamos Este Vamos esperando al pasito Miren al pasito Ahí va Ya traemos dos amplificadores Más humanitos Estos bonitos Estos bonitos Bonitos Ya contamos con dos modulitos de estos Nomás necesitamos en que cargarlos Pero luego hacemos un remolque A ver que hacemos Pa' nuestros pirateros Ahí está la perra mayor Mándenmeles un saludo Saludos Ya con eso Ya Julián Pa' el cable Busca otro No es el único que trae 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 No es el único que trae